Tuvimos una reunión muy particular tratando de cerrar y concretando la conclusión de seis viviendas que estamos terminando con el acompañamiento de YPPB y por supuesto del gobierno provincial, como también de dejar un municipio totalmente saneado. Nos llevamos la culminación de varias proyecciones que teníamos para este año y la vamos a concretar. Estamos todavía con mucha falta de viviendas en Maquinchau, pero hemos concretado la parte que a nosotros nos corresponde y con la que hemos trabajado durante estos cuatro años. Nosotros tuvimos una gestión con el gobierno provincial actual, la verdad que de excelencia, porque tenemos un hospital con una inversión millonaria, con una ampliación que va a significar un antes y un después para la salud pública de Maquinchau, como también un Zoom del SRN de la Escuela 57 de Maquinchau, que también a concretarse para el año que viene, a inaugurarse para el año que viene, donde dejamos plasmado las prioridades de este gobierno provincial y las prioridades del gobierno municipal de Maquinchau, que es la educación y la salud. Y totalmente nosotros hemos tenido durante estos cuatro años al 100% un acompañamiento de nuestra gobernadora, de un gobierno provincial totalmente presente, que no solamente sea preocupado por Maquinchau, sino que sea ocupado de Maquinchau.